De chiquito tomé mate, mi madrina me enseñó, española, hecha y derecha. Le decía la gallega, pero nacida en León. Si no es amargo, no es mate, mi madrina sentenció. Y como yo estaba aprendiendo, ese es el que tomo yo. El mate es un compañero pa' compartir Estando solo con él, te miras el alma Florecen los recuerdos de muchas cosas que yo viví Algunos que hacen sufrir y otros que me calman Mate mío, buena mía Hernán Crespo en su carrera formó parte de las agrupaciones folclóricas De Pepe Luna, Lorena Estudillo, Willy González También compartió escenario, grabaciones Con figuras como Raúl Carnota, Franco Luciani, Juan Falú Teresa Parodi, Adriana Varela Bueno, entre tantos Esa interpretación realmente hermosa que estamos viendo, Juli Que bonita composición Unió la música, sus conocimientos en el campo audiovisual Componiendo y grabando la banda sonora original de películas Y también de obras de teatro Hernán Crespo llega a la tarde de Teliario Federal Hola Hernán Acordeonista y compositor ¿Cómo estás Hernán? Buenas tardes ¿Cómo te va? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muy contento acá de estar hablando con ustedes En esta tarde linda por aquí Así es, bueno, feliz día de la primavera Para vos también Muchas gracias, igualmente Contanos porque realmente un material increíble Que realmente es muy sensible a nuestras raíces A nuestra identidad argentina A figuras como la andricina Y a nuestro mate Contanos un poquito Hacenos un resumen de tu carrera Para llegar a esta expresión artística Como un cisne, ¿verdad? Como un cisne se llama este tema Yo el primer disco lo saqué en 2011 Es un disco que se llama Andén Un disco siempre haciendo música del litoral Con algunas cositas de otros lugares Hay música del Río de la Plata Hay siempre también alguna mención Alguna cosita de música celta Música de Galicia Que también mis antepasados vienen de ahí Entonces siempre en los discos aparece alguna que otra gaita Y bueno, ese fue el primer disco En el segundo disco fue Puertos Que es un disco que salió en el 2016 Y por el cual empezó esta historia De como un cisne Porque en el 2017 El disco Puertos ganó el premio Guardé la mejor álbum de Chamamé Y entonces con ese disco un día en mi mochila Me encontré de casualidad en Radio Nacional Acá en Buenos Aires Con Luis Landricina Eso pasó en el 2018 Me lo presentan Y bueno, me acordé que tenía ese disco Y se lo regalé Y a los dos, tres días Me suena el teléfono Y era Luis Diciendo que estaba escuchando el disco Que le había gustado mucho Qué momento ese, ¿no Hernán? ¿Cómo? Qué momento ese Sí, imaginate Porque aparte de un detalle Me llamó por llamada de WhatsApp Viste que cuando te llamó por WhatsApp Aparece en el teléfono la carita Y aparece la cara de Landricina Yo no le había dado el teléfono Pero se ve que lo buscó Y me llama Y claro, aparte escuchar esa voz Tan particular Tan representativa Que uno está acostumbrado a escucharla Siempre contando historias Desde que yo era chiquito Sí, es verdad Y que de repente esa voz Que cuenta las historias Te hable a vos Es como que No sé Que si un personaje de una película Saliera de la pantalla Claro, muy fuerte Por WhatsApp con imágenes Increíbles Muy fuerte, muy fuerte Qué bueno Bueno, y ahí empezó esa relación, ¿no? Claro Y lo que me decía Era que particularmente El tema 2 del disco Que se llama Abuelo de Pájaro Le había gustado mucho Y que me pedía permiso Para escribirle una letra A ese tema que era instrumental Sí, sí, sí Porque yo en general Hago música instrumental Y bueno, algunos temas Escribo letras Por ejemplo, en ese disco Había un solo tema cantado Que se llama Tiempo Que lo cantó Teresa Parodi Mirá Y bueno Entonces le dije que sí Como no Fue una gran emoción Y nos empezamos a juntar Para trabajar sobre eso Y salió este tema Que bueno Tenía un escrito Que se llamaba Mi amigo el mate O mate amigo O algo así Y bueno Lo empezamos a dar forma Para que entre En la melodía De este tema Y bueno Ahí nació Como un cisne Que luego Pasado el tiempo Una vez que Primero grabamos Un demo De la canción Y quedó ahí Como esperando El momento ideal Y la persona ideal Para que lo cantara Y hasta que un día Apareció Se me cruzó La idea De que lo cantara Nahuel Nahuel Penisi Y bueno Ahí fue donde Todo se amalgamó Entre Lo que ya veníamos Haciendo con Luis Apareció Nahuel Y su voz Su interpretación Su calidez Fue fundamental Para lograr esta canción Mirá bueno O sea que Esta versión Que estábamos Escuchando Y disfrutando Bueno Llevó un tiempo ¿No? Sentís que realmente Bueno Llegó a amalgamarse Como lo soñaste O lo pensaste En algún momento A lo mejor En esa composición Instrumental Sí Cuando era La composición Instrumental En un primer momento Era eso No imaginaba La cuestión De ponerle letra Este Que me iba a ocurrir Este encuentro Con Luis Este Para mí el tema Era Era el que se llama Porque sigue existiendo Se llama Abuelo de pájaro Y Y era eso Luego Ya te digo Cuando le incorporamos La letra También modifiqué Algunas cuestiones De la música Le agregué Un interludio Y bueno Nació Como un cisne Y quedé muy contento Con el resultado final Además pudimos hacer Por suerte Un video Que bueno Las imágenes Que ustedes están pasando Ahí A pesar de De la pandemia Y todo Pudimos hacer El video Y también además Hicimos un video Documental Donde Esta historia Que te estoy contando La cuenta También Luis La cuenta En Abuelo Donde cada uno Explica Su acercamiento A la canción Y su relación Con el mate Que bueno Les recomiendo Que lo busquen Que lo vean Porque lo pueden encontrar Ahí en el canal De YouTube Que se llama Crespo Acordeón Si lo vimos Y realmente Es hermoso Porque bueno Habla como nace Justamente Esta historia Y es la maduración Justa Hernán Porque pensaba En esta cuestión Mientras relatabas Es esperarlo al tema Porque eso es lo que Fuiste generando Esperarlo Buscar los actores Adecuados Has compartido escenarios Con gente realmente Muy grosa En la música Lo decíamos recién En la presentación Son muchísimos Para enumerar Uno por uno Pero ¿Qué es lo que te ha dejado Compartir escenarios Con músicos Tan grandes De la Argentina Y también de Latinoamérica ¿Qué experiencia A lo largo del tiempo Te empieza a quedar De esas participaciones Mam Y es un aprendizaje Muy grande Y también Un disfrute A nivel humano ¿No? Compartir con gente Grande a todo nivel O sea Más grande que uno En edad Con más experiencia Y grande Al nivel artístico Que quizás De o nunca Se me había ocurrido Que iba a estar Componiendo un tema Con Luis Landricina Por ejemplo O que Teresa Parodi Cantara una canción Que escribí yo Letra y música Es algo En un primer momento Impensado Y tocar con Raúl Carnota Y eso fue Hace un montón Viste Que yo era Bastante ¿Cuándo fue? Raúl fue en el 2007 Creo Y Nada Un tipo que lo escuchás Lo admirás Y de repente Lo tenés ahí al lado Tocando con vos Es algo impensado Lo mismo Antonio Tarragor Ross Claro Son cosas que se fueron Dando en el camino Y que La verdad Que te dejan Mucho Mucho aprendizaje Y que agradezco Y espero que me siga Pasando Con otra gente Porque es lo más lindo De esto Ir uno haciendo su camino Pero a la vez Cruzando el camino Con Con otros artistas Que te dejan Algo Claro Y siempre Bueno Caemos en esto En la generosidad De los músicos De gran Gran nivel Como el caso De Hernán Que acompañan Y sostienen A estas figuras Bueno Que son más mediáticas O que son más Reconocidas Pero el reconocimiento A los músicos Que de alguna manera Ponen en valor Y en relieve Sobre el escenario De las figuras También es muy valioso Como es tu caso Hernán Sí Y además Yo quiero también Reconocer A los músicos Que tocan Y graban Conmigo Que ya vienen Haciendo el grupo Desde hace mucho tiempo Que por ahí A ellos no se los nombra Tanto Pero están Emilio Turco Tocando la guitarra Desde hace un montón de años Grabó en el primer disco Y desde siempre Está conmigo Tati Calak Contrabajo Agustín Lumerman Percusión Rafael Delgado En cello Cecilia Carnero Violín Mariano Gómez También violín Así que son músicos Que vienen acompañando Esto desde hace muchos años Y que también Gracias a ellos Se genera este sonido Y se da esta amalgama Musical Que ya lleva varios años Y que además Venimos compartiendo Escenarios Viajes Y asados Hernán El acordeón Lo tocaba el abuelo ¿No? El acordeón Lo tocaba mi viejo Tu papá Mirá Sí Mi viejo De chico De adolescente Le regaló Mi abuelo Le regaló El acordeón Y se lo compraron Para que estudiara Y estuvo estudiando Un tiempo Y después Bueno La vida Lo llevó Por otro camino Pero Pero el acordeón Así como decís Que esto De esperar Los momentos Exactos Para sacar Una canción Claro Y no El abuelo A tu papá Y a vos Mirá Hernán Decinos que tenés Un acordeón Por ahí cerca Por favor Tengo un acordeón Por acá cerca Bueno dale Regalanos algo Por favor A ver A ver algo A ver Cómo se escucha A través de esta Plata Pero bueno Viste que ya estamos En este tiempo de virtualidad Estamos entrenados También Como para Sí ¿No? Y salga lo mejor A ver Voy a hacer un tema Un chamamé Que se llama El Ombú El Ombú Que está en el disco puertos Buenísima A ver Te escuchamos Nos escuchamos Dale El Ombú El Ombú El Ombú De acción El Ombú El Ombú De acción Nota Cuando Argentina El Ombú Y De acción Olnie De acción H Quis Cuí Feliz ¡Gracias! ¡Gracias! Te vamos a invitar a que te sigan en las redes sociales Para que estén atentos a tu carrera A tus discos, por supuesto ¿Cómo te encontramos, Hernán? Bueno, tanto en YouTube Como en Instagram y Facebook Arroba Crespo Acordeón Porque siempre ponen el acordeón Porque si no ven los goles es el jugador de fútbol ¡Claro! Esa es la otra pregunta ¿Y como futbolista? Ahí está Bien también Ahí ponen el Instagram Mirá que bien, que producción que tienen Y te estamos siguiendo ya Y ya te seguimos ¿Crespo Acordeón? Y en Spotify, bueno, pueden también ahí Escuchar los discos que están en Spotify Y en todas las plataformas digitales Ahí sí, solo Hernán Crespo Porque el jugador de fútbol todavía no sacó discos Así que ahí le gané yo Está muy bien Muy bien, bueno, Crespo Acordeón Bueno Hernán, te mandamos un abrazo Muchísimas gracias por el tiempo que nos brindaste Muchas gracias a ustedes Un placer Y bueno, saludos a toda la audiencia Y eso, pónganse en contacto ahí Sigan y van a poder escuchar lo que hay Y las novedades que se vienen Genial, ahora te seguimos Un abrazo, gracias Chau, chau Gracias, hasta pronto Chau, chau Si no es amargo, no es mate Mi madrina sentenció Y como yo estaba aprendiendo Ese es el que tomo yo El mate es un compañero pa' compartir Estando solo con él Te miras el alma Florecen los recuerdos de muchas cosas que yo viví Algunos que hacen sufrir Un abrazo tierno en cada hogar Cuando se termina Fiel compañero Al final se siente Es como un cisne Porque ambos cantan El viejo mate rajado A mí me lloró Ya no le sirvo patrón Pareció decirme Lo puse en una vitrina Vieja ilusión Pa' verlo todos los días Antes de irme Mate mi un buen amigo Que me espera en las mañanas Para estar entre mis manos Mientras se calienta el agua Compañero de los viajes Y también del estudiante Sos amigo Sos ritual Abrazo tierno en cada hogar Cuando se termina Fiel compañero Al final se siente Es como un cisne Porque ambos cantan Al morir El mate te ayuda tanto Que cuando estás agotado Te saca el sueño Y te anima Y el día que no lo tomo Siento que algo me faltó Algunos Dicen que es vicio Pero es la buena costumbre Que tengo Gracias a Dios Y el día que no lo tomó 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 Gracias por ver el video.